No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir No quiero estar encerrado Yo me 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 quiero estar encerrado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video